ya estamos a capitaneo llegamos si tía ya uno cuando pasa el puente ya se para lo que es Boyacá ya llegamos a capitaneo si tía si tía si tía buenos días estamos en la frontera de Santander este es el Chicamoche río Chicamoche aquí estamos vamos a hacer un trekking bueno y el plan de hoy aquí en capitaneo es ir a unas cascadas que se llaman techo de piedra entonces esperemos que pues por el verano no nos estén secas entonces vamos a subir acompañe estamos en media hora caminata es una visión muy desiética muy bonita de hecho estamos en Bogoyacá porque pasamos la frontera la la mitad es el el río pero es muy bonito si y vemos este típico árbol que son los tuneos que es como un catu se ve mucho por esta zona si estamos tratando de pasar es una bueno este es un fósil no sabemos exactamente que es pero nos dice el guía que pues es un fósil muy bonito capitaneo capitaneo es conocido también por su clima excelente clima es un clima seco no es húmedo y por eso es tan agradable también por el río chica mocha pues hay mucha brisa entonces eso hace que no sea tan sofocante el clima es catalogado como uno de los mejores climas de Colombia bueno el guía nos dice que esto puede ser yeso una mina de yeso como pueden ver esta cosa muy nueva es para nosotros y muy chévere orale como guía Bueno, tenemos aquí 1.300, es la alberación aquí en Boyacá, frontera con Santander, estamos pasando buenísimo, muy contentos y la verdad esto es maravilloso. Lamentablemente por la época, estamos en un verano muy fuerte, no encontramos agua porque aquí se hace una cascada, allá pueden ver el guía que está con una manguera, pero nos cuenta que cuando llueve mucho acá en época de invierno se hace una cascada hermosa, pero estamos disfrutando mucho también de la vegetación de Capitanejo. Gracias por ver el video. Y bueno, ya llegamos aquí al pecho de piedra y les quiero presentar a Juan Pablo Murillo, nuestro guía. Ustedes pueden solicitarlo a él acá en Capitanejo por si quieren hacer este tipo de excursión. Yo después les voy a dejar aquí el contacto de Juan Pablo. Bueno, aquí es muy típico también tirarse del puente de esta zona. No, ni nada. Vamos a ver Samuel. Ahí se fue Samuel.